me ayuda, peta pierdo ahí todo, bro dios, mira cuantos sacos, bro ahí se, mismo un full, mira, moto pico voy a salir, eh aprovechamos ese moto pico, vamos juntos a farmear y raidamos más casillas en plan entra directamente en una banda un tío picando delante, ¿lo ves? sí va a picar el azufre, ¿verdad? sí ¿le damos? vale voy para casa, hay inventario lleno ve farmeando, ahora te pillo, ¿vale? pongo esto a quemar estoy con el club solo no se ha conectado nadie hoy estoy acostumbrado a la mochila a mí me pasa, tío, también sí, yo a todos lados me voy con ella llena o en los pvp no la utilizo me has matado me has matado pero como me mata a mí si te está viendo a ti ariu me tiene abandonado un airdrop un tren ¿dónde? aquí ¿con gente? lo veo sí dale disparale que se paren me ha volado, bro le he dado mochi ¿cuántos son? uno uno con casco de tela se ha pinchado lo veo, lo veo se vuelve a pinchar se vuelve a pinchar muerto motopico y todo, bro ¿tú llevas motopico? no, tiene mochila, ¿eh? vale, vete porque me me sigue un full dos fulles me has matado con un airdrop silenciado cerca o lejos de aquí ¿dónde mi cuerpo están? ¿no tiene saco por aquí? tres tíos son voy a intentar hacer maldades he matado a uno he matado a uno y el segundo casi lo mato también, tío bueno, si le habían puesto un fila, ¿ves? ahí con un atomi lo mata imaginas que me han visto salir del shelter lo veo al lado de mi shelter lo veo, Ario otro tren pasando por aquí le van a disparar le van a disparar le van a disparar, tren le saco ¿quieren un atomi? sal vamos por ellos corre corre, corre por final no era tan pequeña la casa como yo pensaba se han hecho un doble anillo míralo, míralo, míralo 30 uno parado, bro full parado uno ¿me han visto? ¿me han visto? vamos a pusear varios me están apuntando los dos yo estoy puseando ¿están ahí? sí, están arriba en el pico de arriba del todo ahora ¿tengo uno aquí? sí, creo que son de esta casa, bro me estaba esperando me estaba esperando doble mocha sí, son ellos, bro son los que defendieron el raído de este tío no he cambiado la meta Germán, ha estado Daddy ¿tanque? sí ¿qué? ¿qué? ¿están muertos? ¿tú has matado al otro? no ¿dónde está? ¿se era el mismo? no, no, no este iba a otra dirección venía de frente este yo le estaba disparando a este, sí o pues, ya está Bridget pues vamos a baquear baqueamos y venimos, bro vamos a gastarle arma me lo carga a mí es que me han cargado ahí lo tiene, Barrio con AK bueno, bro me llevo todos los pepos ¿no, Barrio? me llevo todos los pepos vamos 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 Travario, que va a estar por aquí en mi estrés propes y le vamos a regalar los pepos ah, dentro esto, ¿eh? ¿qué está? ¿cargo? ¡buah! ¡armores! ¡buah! 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 ¡f1! ¡tira el f1 si sale, eh! ¡se va a romper! ¡f1! ¿te has dado? ¿está abierto? tengo otra puerta vale, a punto complejo aquí tienen dos de garaje vale ¡buah! ¡es muerto, Barrio! ¡lo ha matado! la cama, la cama te la va a cerrar te la va a cerrar, eh ¿Bario? cerrado y me has matado ¿cómo te ha matado? ¿con un arma? ha abierto otro, ¿no? con un arma pues ya está, ¿no? F, ¿no? nos han matado detrás del recinto dos pavos dos elby y no sé qué más es que estás solo, amigo mío otro baby llevo ahí todo el rato que no me voy a dar cuenta ni de que sea viejito Barrio, ¿me cubre? ahí estás perfecto tirale el tanque, tirale el tanque dale super ¡súper! lo veo cuidado, no los veo yo ahí no los puedo curar está de atrás de aquí son dos tiró derecho le metió atrás de Mammoth el tipo de Mammoth lo veo lo han matado lo dejé a uno no, no, lo dejé a uno le pego a cuatro no lo han matado ¿qué? ¿estabas matado? sí ¿para qué? falta el compi cabrón ya revivirlo por la parte de atrás arriba, arriba muy tocado, muy tocado dentro, dentro, dentro puta rata, tío me va a lutear, ¿eh? me ha luteado el tanque se ha apagado ¿todavía no? no, todavía no eso lo estoy curando vale tú tírame dos hering y el hace rápido ya está bajaba por la montaña el que me mató a mí con SMG tómatela tómatela estoy bien, estoy bien ¿te has salido? ¿por qué? te tiro ahora para que lo veas pura mierda no hay por qué es este, es este es metro es metro pues va por metro uno, ¿vale? le he dado dos uno, dos me ha deleteado, tío va para su lado, bro va para tu lado me ha luteado me ha luteado está en mi cuerpo, ¿eh? muerto una mocha vale estoy por la entrada de metro ¿me puedes dar? voy, sí lutealo, lo doy seguro estoy lleno, ¿eh? o sea, no te va a caber todo yo creo yo tengo mochila, ¿eh? sí que no es una mochila sí, la chila envía a la torre del tren voy toma, torre ¿me puedes reparar? ¿esa es la mierda que ha salido? quédatela, sí, sí yo tengo otra quédate la mochila hay una MP en la torre, ¿eh? pero es lo que estoy diciendo es que 20 minutos, bro lo tienes en esa grieta, ¿eh? y ten cuidado que te va a pegar ¿es la de la izquierda? en la torre tienes uno en la torre en la torre pero cubrime de la grieta a la izquierda la torre ya no me hace nada el de la grieta muerto falta el de la torre el de la torre yo creo que se ha bajado porque no está piqueando, ¿eh? la mocha ha muerto muy bien vamos, vamos a dar una huertecilla los cuatro por la nieve a ver si pillamos gente farmeando un rumeguito por dirección túnel militar hay dos tíos ahí enfrente en el agua los veo, sí, sí, sí 120 120, sí se van, ¿no? sí son fulles, dale le damos una nada más la dos tres, cuatro lleva cuatro el de la casa hay uno de la casa pegado, ¿eh? ¿cómo no se muere el jazzy, tío? me ha matado mi Dani, como siempre al pozo de luego a dormir muerto también es de la montaña ah, pues no me voy a ir allá porque me está gastando un lobo desde la casa desde la casa a ti ¿te has dado? sí me da con AK me da, me da, me da estoy muerto, ¿eh? ahí se tienen que ir, ¿eh? estoy muerto, estoy muerto madre mía mi amigo los sin manos esto hay que radiar es una chica lo he dejado siete de vida me cago ay, 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 ay qué broma era broma era broma soy muy bueno era broma a ti te tocan siete días ¿no, Akiis? izquierda, ¿no? ¿y eso? ¿están ahí? sí, acá es el Ray cuidad F1 morí hay uno dentro de la mano arriba, Tori, arriba, Tori arriba, Tori ¿están muertos, dame? listo, está muerto tengo ¿tienen pepo? no esto está a cincuenta de vida, ¿eh? a cincuenta de vida, ¿verdad? aquí hay compos los pillo, muchos compos muchos compos, sí llevan yo unos cuantos en el bosque, equipao dos son tres, son tres muertos muertos muerto muerto también, triple muerto el otro buenísimo le veía los pies, bro muy buena, corte falta el arma de este, acá tiene semilistro vale, ¿otro? muerto allí ok, era un AKS chica ¿qué? estaba atrás un DC ahí, ya no ahí ¿y el Naked? ¿dónde está? muerto también, adelante tú vale, pues hay un full chapa aquí, ¿eh? lo voy a chequear ¿dónde? aquí, Marie Cruz venía con la pistola aquí aquí lo veo full chapa muerto ese bueno, bueno le pedo estaba con con casera, ¿eh? sí, sí el otro full chapa semi, full jeringa F1 toma, toma ven ven corte sí, sí toma ponte ese full menos mal que no gastemos nosotros para rodearlo, ¿por qué? 500 descran en el armario no trajeron más, ¿no? no ¿cuántas tenés botones? ninguno, ¿no? no no, 25 o 2 ¿cómo está? no, 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 es horrible no, sí, es horrible sí, murió el Dani es que está muteado el bolón se le puede caliar claro ah, si está pero si está one dead vale mate, creo creo que mate yo le pg a también así que está muerto maté, maté sí, está muerto cuidado que estos eran eran como tres no, eran uno solo ¿las pide el arma? sí se me va a cerrar en este cuadrado de acá abajo, boludo no sé qué anda ¿dónde va la ropa? vamos a ir a reidear, ¿eh? vale, sí, sí que hay HQ borde este tío es muy listo, ¿eh? tenés cuidado uno ha quitado ni las escaleras este tío se ha podido mudar o despaunear, ¿eh? bueno, te digo no creo que si vos lo intentas irradiar se va viviendo ahí, boludo a ver, vamos métele métele pepo aquí Dani a la pared de chapa abierto nada aquí puede ser que hay un despauneo, ¿eh? me roban, boludo esto huele a despauneo, ¿eh? no hay ni tier no, no, no han despauneo, ¿eh? no, 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 no está el pepo y todo de antes mira, arriba, arriba, derecha yo he roto armario no tenía ni tier, bro casi, ¿te suena? casi mira, el armario y todo vale, pues ya le puedo hacer un bol al borde voy a petar este 2x1 al lado esto es madera, ¿no? soy el único que tiene ¿cómo arraigarás esto, bro? ¿quieres arraigarlo? ¿no? mira este hola hola por 20 explosivas ¿qué quieres que te diga? un jazzy un jazzy poco más scratch y me lo queréis pillar no, no, así está bien ¿qué queréis? ¿reirá eso? si queréis vamos, pero primero tiramos el tanque ¿eh? uno de dos sin el de armor explosiva explosiva y esta me va a dar 12x4 madre mía ¿podéis pillar los accesorios? bueno, llevo mochila y yo ni he baqué a la mochila voy a reciclar ¿incendiarios por lo menos? sí, 5 listo lo que queríamos otro puto mierda de tanque ¡pabuloso! tengo 5 medres de la R lo voy a reciclar en casa ya hay 12 pero tenemos a puntal no, eso es lo que hace que no tenemos módulo pero seguro que venden algunos en el mapa pues ya a ver dos mil y pico pólvora bien fresquitos ¿no? cuatro pepos tengo aquí una yo he preguntado si se pueden pegar no he preguntado no se pueden no se pueden yo a ver yo a ver ya me la he llevado ya la campeón me llevo todos los pepos venga, vamos aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui solo etapa de reposo pa' los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba me hicieron pararme pero no pudieron me hicieron yo me hicieron